El océano es un entorno natural en el que cualquier pequeño impacto tiene una repercusión global. Todo está interconectado. Lo mismo ocurre en un ecosistema empresarial sano que crece de forma sostenible. El crecimiento de suma positiva es lo que persigue Esker para cada uno de los participantes de su ecosistema. Un crecimiento duradero en el que si yo gano, tú ganas. En esta fiesta Impact Awards hemos preguntado a nuestros clientes cuál ha sido su crecimiento de suma positiva. Cómo lo han vivido. Qué es lo que ha cambiado en su persona y en su ecosistema al adoptar la tecnología y la forma de trabajar de Esker. Y esto es lo que nos han contado. ¿Qué impacto ha causado en vosotros el crecimiento de suma positiva? Formamos parte de un gran equipo. Menos incidencias, sí. Bueno, hemos ahorrado muchísimo en papel. Ahorramos muchísimo tiempo. Eficiencia, ahora sé que voy a acabar mi trabajo a tiempo. Hay menos errores y más motivación. Mis compañeros y yo tenemos menos estrés. Trabajar colaborativamente. Encontramos que es muy sostenible porque el papel lo tienes que archivar, esto está archivado en la nube, podemos recurrir a ello siempre que queramos, o sea que encuentro que es súper sostenible. La aplicación de Esker es la que nos ha permitido mejorar muchísimo en sostenibilidad. Nos permite formar parte de un equipo muy bueno, muy profesional y aprendemos muchísimo de vuestra tecnología. Es una herramienta bastante sencilla de utilizar y bastante de entender, entonces claro, todo el equipo sabemos cómo funciona. Tener la seguridad de que toda la información está en la nube y que no hay ningún riesgo, ya solo no gana Fritz, sino que también gana el trabajador. Ha significado sobre todo un crecimiento sostenible. Integrar al equipo con una herramienta al final que es aplicable para todos, incluso para las nuevas incorporaciones que podemos sufrir en temporadas altas, como es nuestro negocio que es el agua. Y bueno, al final estamos muy contentos, llevamos ya muchos años trabajando con la herramienta y seguimos sumando. Es un tema de colaboración muy extensa con ellos porque hemos ganado el tema de tiempo y sobre todo poder dedicarlo a otras tareas esenciales. Hace ya unos años que estamos trabajando con Esker y nos ha impactado de manera positiva porque en cuanto a la sostenibilidad no tenemos que imprimir papel, nos es mucho más rápido, simplemente con un clic nos pasan directamente. Esker ha impactado muchísimo en mi trabajo personal, mi equipo, los proveedores, el medio ambiente. Y al final todos salimos ganando. Ganamos mucho tiempo, es una facilidad también a la hora de trabajar, una agilidad. Tenemos más tiempo para gestionar los clientes, sus dudas o reenviar facturas, ha sido un gran avance. Pues nos acerca mucho al cliente y que sea más agilizado a la hora del cliente recibir este documento. Poder trabajar remoto, ahorrar gasolina y menos emisión de CO2. A nosotras lo que nos ha ayudado mucho es a formar parte de un muy buen equipo gracias al crecimiento que hemos tenido con Esker. El equipo yo creo que ha salido ganando, creo que compartimos todos, hay menos errores y estamos más motivadas. Poder sustituirnos también cuando no está una, pues que lo pueda hacer la otra. El equipo gana porque hay menos errores, más motivación y siempre tenemos los pedidos disponibles en cualquier momento. Con colaboración, tenemos trabajo más visible y nos permite trabajar en equipo. Ganar porque nos ahorra tiempo, nos permite gestionar de una forma más eficiente los pedidos y los cargos de los clientes. Y colaboración porque el trabajo en equipo permite trabajar mejor, estar más alineados con el cliente y con la compañía. Al final se ha ganado en agilidad en el equipo, con los clientes, con menos errores. Mucha colaboración entre todos, al final nos ayuda para poder buscar mejoras constantes. Nos ha ayudado personalmente en el equipo a meter más laboratorios, en nuestro caso, con las mismas personas. La colaboración, ¿vale? Para nosotros nos ha permitido, pues, trabajar de una manera más ágil, que nuestro trabajo sea más visible. El crecimiento, porque nos ha ayudado a crecer en rapidez, nos ha ayudado a crecer en eficiencia, nos ha ayudado a eliminar errores, lo que nos ayuda a crecer también en el servicio que damos a nuestros clientes, puesto que damos un mejor servicio. Para mí la colaboración es súper importante, mayor visibilidad en el departamento al agilizar procesos y disminuir errores y, por supuesto, también muchísima más agilidad a la hora de prepararnos en los training. Yo he elegido ganar porque con esta aplicación lo que ganamos es muchísimo tiempo, cometemos muchísimos menos errores y tenemos un mejor ambiente en el trabajo. Podemos emplear el tiempo en otras labores, poder hablar más con los clientes... Nosotros desde la pandemia ya hace bastante que había desaparecido el papel, pero esto es que ya la ha finiquitado del todo. Nosotros como gestores de atención al cliente sí que ha sido un salto cualitativo, ves cómo es una mejora, cómo cuando tú no estés el propio sistema va a ayudar a tu compañero si tú no estás. El poder crecer, sentirnos más seguros, sentirnos más cómodos y, además, que eso nos permita crecer con profesionales, conciliar el trabajo con la vida familiar y, además, que obtenga muchos mejores resultados. Hemos generado un equipo y un montón de sinergias y de buen rollo, creando una red de personas, pues, yo creo que muy positiva. Empeño y concentración de tareas, porque la herramienta de Esker nos ahorra muchísimo tiempo. El crecimiento de suma positiva es ser un equipo y cuando todos trabajamos se nota en el resultado final y todos tenemos resultados más positivos. Y todo gráfico con esto. Nos ha supuesto la automatización de nuestros procesos y eso lo medimos en nuestras divisiones y los resultados están siendo excelentes. Todo el proceso de envío de facturas al cliente sea más sostenible. Ya no utilizamos ni impresoras ni escáneres. Podemos trabajar desde casa. Es que el crecimiento en suma positiva ha sido muy bueno, ya que nos ha permitido entrelazar dos departamentos que estaban muy alejados, que eran todo para la parte de Payables con operaciones. Nos permite dejar los archivos físicos, ganar espacio, agilidad a la hora de encontrarnos, tanto nosotros como otros departamentos. Estamos mucho más motivadas, podemos tener muchas más reuniones de equipo. Nos da muchísimo más tiempo y mucha más libertad para trabajar desde cualquier parte. Crecimiento a nivel personal, conocimiento de nuevas tecnologías y crecimiento de equipo, aportar valor al departamento. Ganar como equipo porque tenemos menos estrés y tenemos menos errores a la hora de grabar. Sostenibilidad. También gracias a este programa nos ha ayudado a ahorrar muchísimo papel. Que nos encanta. ¡Nos encanta Esquer! ¡Viva Esquer! Muchas gracias al equipo Esquer. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!